Las liberaciones Sacarse la ropa del verano Transpirado Pieza a pieza Voltear las autoridades del reparto interesado Sacudirse un abogado, un escribano, un prestamista Despojarse de un poeta matemático de acentos Limpiarse caro una mancha del pasado Independizarse del temor, de las promesas De la quincena Tender un puente Recortar un dolor Ubicar un ave fuera del bosque Marear un marino en tierra Bajar de una escalera subida Dejar de hablar Empezar a hablar Perdonarse un día para mañana Limpiarse las uñas Sonar un trombón Llorar sobre un pecho Acabar con el sueño Recomenzar el ciclo del insomnio Caminando despacio Caminando despacio Miro las vidrieras Entro en las librerías Le pregunto al canillista ¿Cuál es el diario que más se vende? Aunque siempre se parece Todos me van dejando atrás Algunos me atropellan Ni se dan vuelta Ni se dan vuelta para disculparse Y es seguro que piensan Que yo soy el culpable Por meterme en su camino Me compro caramelos Porque no fumo Preciso una moneda Para hablar por teléfono Los cigarreros Solo cambian Por interés Necesito rápido Ahora mismo Decirle a una mujer Con quien me casé siendo niño Que en este momento Estoy pensando en ella Me detiene una gorda señora Implorando la ayuda A ubicar una calle Que está a la vuelta Y me vuelvo presuroso Ante los suspiros de admiración Que siembra a su paso Una lenta Indiferente dama Un viejito Lee el menú de un restaurante Anunciado como el programa Del Teatro Colón Espero a ver si cuenta su dinero Pero se va Pero se va Siento que llegó la hora De tomar un café La gran ventana abierta Aunque está un poco fresco La mesa limpia La mesa limpia Con el trapo servicial La silla amplia Tentadora Sin ninguna pata floja Con la highest De este punto Y se va Un plé 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 Qué barato es ser poeta Tener un lápiz Y sacar un papel Y sacar un papel Y sacar un papel